Buenas noches, soy el Dr. M. El madimonio es lo que nos da de un nido y a todos aquí. No se entra así como así en Mordor. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo. Los botones no, los botones de caramelo no. ¡El Lord quiere a Gordy! Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? El quimérico inquilino, con Sergio Belli, Víctor Alvarado y Mick J. López. Bueno, esto que estábamos escuchando es a Mick y a Víctor haciendo ruiditos, porque esto se va a quedar, ¿no? Eso espero. El otro día me la hicisteis y ahora me vais a hacer a mí un culito culito. Esto se queda, lo siento. Buena vida. Pues nada, es lo que hay. Oye, ¿has escuchado del indicativo? Sí, sí, maravilloso. El indicativo que hemos puesto ya definitivo. Porque, Nick... Vale, perfecto. Bueno, este programa se emite por primera vez el 8 de junio. Luego se podrá emitir más veces según quien lo escuche cuando. Pero la semana que viene, el 16 de junio, haces un año en el quimérico inquilino. ¡Qué bonito! El 16, creo que sí. Me vais a comprar una tarta, vamos. No, te vamos a poner en el indicativo ya definitivo que nos lo ha hecho ir y ya está. O sea, he tenido que pasar un año para que me consideréis una parte fundamental del programa. No exactamente. Ha tenido que pasar un año para que yo me canse de hacer la tontería de los... Ya, ya, sí, ya, ya lo sé. Es el año de prueba a mí. Como en todos los trabajos hay un año de prueba. Pero eran tres meses, ¿no? He probado seis. No, no, ahora ya va a ser un año. Sí, sí. Bueno, yo... Prorrogable. Lo de... Pues yo avisé en su día que igual era mejor hacer esto, pero... No, no es mejor tampoco, ¿eh? Es distinto, simplemente. Lo que pasa es que la gente no me mía hoy conmigo. Por tener ya... Pero porque tuvieras menos trabajo tú y porque yo creo que ya la gente... O sea, llega un momento que al principio es como todo... Se coge con muchas ganas, pero luego se vuelve ya monótono y la gente ya no me quería tanto. Al principio era como todo más bonito, pero yo creo que ahora es como mejor, ¿no? O sea... La sensación... La sensación, Migue, que estás pidiendo que vuelvan los indicativos diferentes o... No. No. Es un poquito de... Es un poquito de morriña a diferentes personas. No me malinterpretéis. Quizá un año más te gustaría. Prorroga de un año de prueba. Madre mía, qué cruz. Oye, que... No he dicho nada. Vamos a... Venga, arrancamos, porque si no esto... Bueno, antes de nada quería eso, dedicarle unos segundos a Iván Aledo, que falleció... Vamos, yo me enteré ayer. Iván Aledo, montador cinematográfico de... Pues eso, de nuestro país. Y que, bueno, ha sido montador de Julio Meden, de Javier Feser, ha trabajado con Enrique López Laviñe, con Colo Serra, o sea, bueno, con todo el mundo. Le conocí a un montón de gente y ha trabajado con muchísima gente grande. Y era un gran montador, un gran profesor. Fue un profesor mío en una de las escuelas de cine. Y una gran persona. Y, pues, desde aquí, buen viaje, Iván. Y si lo escucha alguien que le conozca y de familia o lo que sea, pues, un abrazo. Y ya está. Estamos hablando de una persona que ha tenido muchos créditos en películas. Sí, sí. Y ya, bueno, y él ya formaba... Muchos trabajos. Si no, si yo no tengo, lo tengo entendido bien, ya formaba de la Academia del Cine, hacía tiempo también. O sea, estaba... Sí, seguramente. Y además, muy querido. Muy querido. Muy querido. Es curioso como, normalmente, cuando se muere un técnico, se acuerdan tres o cuatro de gente que está mejor en montaje, cosas así. Y, sin embargo, he visto un montón de gente que le ha recordado. Porque era un gran tipo. Tenía, además, como un gran sentido del humor. Y, bueno, pues, que era un tío muy agradable. Muy majo y muy simpático. Y buena gente, buena persona. Y, aparte, que como era profesor, era profesor en varias escuelas. Y, entonces, ha dado clase a mucha gente. Y ha tenido trato con muchos compañeros, claro. Entonces, era un tipo muy querido. Pues, un abrazo a su gente. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy, como comentamos la semana pasada, de Madre, de Sorogoyen un poco. Hemos visto así un poco toda su filmografía. Vamos a hacer un repasillo y, si queréis, vamos con ello ya. Y una de las cosas que quería comentar de Rodrigo Sorogoyen antes de empezar, y que es algo que quizá no se tiene demasiado en cuenta y me da un poco de lástima, es que yo creo que Rodrigo Sorogoyen no es Rodrigo Sorogoyen sin Isabel Peña, que es la guionista con la que escribe todas sus películas. Y es que prácticamente todo lo que ha hecho Rodrigo Sorogoyen lo ha hecho con Isabel y prácticamente todo lo que ha hecho Isabel lo ha hecho con Rodrigo. Y además es que sus guiones son como una parte muy, muy, muy fundamental de sus películas. Es que, por supuesto que el guion siempre es fundamental, pero tiene como muchísimo peso sus historias, sus tramas. Sí, a partir de Stockholm ya es como que llega un momento en el que ya es todo con Isabel, al principio, o sea, ocho citas, ¿no? Pero luego ya, pues eso, conoce a Isabel Peña, me imagino, no sé si de antes o de antes. Se conocieron en la escuela, él iba un año por delante y luego empezaron a trabajar juntos en la serie impares, que se metieron, bueno, él ya llevaba tiempo allí trabajando entre Isabel Peña y a partir de ese momento Rodrigo cuenta que siempre intentaba estar en el equipo de Isabel, que se sentía muy cómodo con ella y empezaron a trabajar ahí. La dupla es muy buena, o sea, la dupla es muy buena. Es verdad que luego la interpretación del guion de Sorogoyen es bastante especial, o sea, es decir, luego lo iremos comentando, pero es un director que tiene una mano y tiene un estilo, luego ahí siempre está el debate de si existe el estilo o no, pero bueno, tiene un estilo bastante particular, bastante particular, que dota al guion de algo más, de algo bastante más de lo que es la propia trama, a través de los encuadres, a través del ritmo, de la música de montaje de todo, bueno, que está muy claro esa reinterpretación del guion hacia donde tira y ya lo vemos desde sus primeras pelis, desde su primera peli, aunque no estuviera ella, como luego ha ido avanzando. Incluso yo estoy bastante seguro que un tío como él, con el tipo de trabajo que hace después en la película al rodar, incluso en la postproducción, yo estoy seguro que hay muchas cosas que ya se escriben en el guion y que tiene en cuenta en ese momento y además siendo el director que va a dirigir sus propios guiones, pues ya lo tendrá en cuenta, claro. Tiene pinta de que es muy de guion, yo creo que es un director muy, muy, muy de guion, y aparte que eso, lo que tú dices, que como él es quien escribe y quien crea junto con Peña, pues al final es que se construye todo el guion y me da la sensación de que va como muy, no sé hasta qué punto a lo mejor trabaja también con Storyboard o no, pero desde luego es como que yo creo que desde el guion visualiza todo a nivel realización ya incluso. No he leído ningún guion físico o bueno, digital suyo, pero vamos que es la sensación que me da por lo que yo veo en pantalla y como por la manera de trabajar que tiene. Hay cosas que surgen en guion que no surgen en sed, o sea, cosas que rueda, que me resulta más difícil que como venimos hablando además estos días de atrás, ¿no? De gente que trabaja más de cara a las interpretaciones y la dirección de actores o los guiones que se reescriben sobre la marcha, ¿no? Yo creo que esto es un caso totalmente contrario de lo que viene siendo el clásico director, creador, guionista, desde el punto de partida del origen de la idea, vaya en esa dirección cuadriculado. Sí, además él lo decía, se lo comparaba en una entrevista con Woody Allen, que Woody Allen es muy de escribir el guión, se lo da a los actores y les dice ahí os quedáis. Es verdad que Woody Allen elige actores muy buenos siempre, que no coge a gente que esté empezando, no, no, coge, tiene muy buen olfato y luego pues que coge a gente muy buena y que sabe que le va a hacer muy bien el papel y él lo que hace es, toma, aquí está el guión, tú te apañas, eres el actor y tú te buscas la vida y no les dirige. Sí, imagino que les dará alguna noción en algún momento. A ver, sí, pero no es otra forma de trabajar. Sí, y supongo que harán ensayos previos para modular alguna cosa y tal, pero sí que Woody Allen en concreto es lo que tú dices, que yo creo que es un tipo que o directamente escribe para alguien, que eso yo creo que también, o que hace unos castings... Sí, y bueno, y que hace unos castings pues casi enfermizos, ¿no? De buscando alguien puntual para ese personaje tan puntual, porque bueno, aparte con lo peculiar que es él... Claro, y este... Es como que eso... Se lo oyen en este sentido, decía que él no puede hacer eso, que él necesita controlarlo todo, decía que esto lo dijo después de hacer madre, yo creo, o antes de hacer madre, no recuerdo, pero hace ya un tiempo, ¿no? Que decía que él se siente tan inexperto que necesita tenerlo todo controlado, que es lógico, cuando todavía no controlas tanto, no sabes tanto, necesitas que todo esté bajo control y saber que va a salir bien, para tú estar tranquilo, y que él no era en ese sentido como Woody Allen y que lo tenía a tener todo controlado, el guión, a los actores, la planificación, y se nota, sobre todo, eso se nota muchísimo en todas sus películas, que está todo como muy, muy cuidado, que te puede gustar más o menos, pero que hay mucho cuidado en todo. Hablabais de lo del tema de guión, o sea, está claro que son pelis, o a priori son pelis tremendamente medidas, pero la sensación, lógicamente, con el guión, la realización del montaje, es que al final yo creo que beben todo de la misma, de tener esa planificación inicial, sobre todo por los tiempos, o sea, a mí lo que me fascina de este hombre es que desde luego la sensación es de controlar el lenguaje y jugar con él de una forma brutal, y lógicamente en ese guión tú tienes secuencias muy largas en las que desde el inicio tienes que pensar cuáles son los tiempos de esa secuencia, sobre todo para que tengan ese montaje interno del que, o sea, porque muchas veces no hay corte, juega mucho con el blocking de personajes, con el movimiento de cámara, o con todas estas cosas, entonces es una sensación de que tiene que llevar muy medido todos esos tiempos, y sobre todo para que luego funcionen en montaje, porque no existen los famosos young cats, no hace esa reinterpretación luego en montaje, sino que lleva muy claro cuáles son sus líneas y cuáles son sus puntos de fuerza, y dónde quiere pararlos, y luego, luego si entramos en algunas pelis, yo creo que en algún momento fuerza demasiado, y yo creo que absolutamente apuesta, absolutamente apuesta, fuerza demasiado la cámara imposible, ahí sobre todo cuando llega a que Dios nos perdone, luego lo repite en el reino y lo vuelve a repetir en madre, tiene momentos de cámara imposible que hace el reino, o sea, el reino quizá yo creo que es la más, no... Hablo de que en esas tres pelis tiene el plano de cámara imposible, si lo tenía por aquí apuntado, en que Dios nos perdone, tiene ese plano en el balcón hacia el final de la película, cuando llega ese momento de clímax de la muerte del policía, tiene esa cámara que se va al balcón, que baja desde el balcón con la caída del personaje, tiene en el reino, tiene ese plano que para mí, a mí personalmente no me funciona, es un plano imposible, es un plano imposible porque hace casi un 360 de cámara mirando hacia abajo, hacia los lados, movimiento, y a mí personalmente ese plano me saca, me parece que no funciona, que es una técnica por técnica, y lo vemos una vez más en madre, hacia el final de la película, cuando el chaval sale de la casa corriendo, vemos ese plano secuencia y baja, todos además juegan con los balcones, siempre, y baja esa cámara y continuamos. Vuelvo a repetir, es algo que a mí personalmente, sobre todo, me pasa con el de Luis Zahera, con el resto, el plano en el solo que Dios nos perdone, me parece una pasada, que tiene una fuerza brutal, pero creo que en la otra, bueno, pero bueno, que vemos, me refiero a esto, con esto quería decir más el tema del ritmo, que vemos un director que planifica mucho el ritmo desde guión, como decíais, y que luego lo lleva en montaje, para ese montaje interno, para luego tener su película final con ese ritmo muy controlado. Es que es una de sus marcas, la tensión, el jugar con la tensión en todos los sentidos, incluso los finales de sus películas, excepto ocho citas, claro, todas te quedas como, uff, juegue, como una tensión que sales de, terminas la película y sigues en tensión, no te lo deja como un final dulce, tranquilo. Sí, no te lo resuelve, la tensión no la resuelve y te la deja en el aire, y es un poco también lo que tú dices, su marca, porque por ejemplo, con Madre, que digamos, es la que más, lo que nos compete hoy realmente al 100%, o sea, la sensación que tienes durante toda la película es, ¿qué está pasando aquí? Sí, es, es, es como, más incomodidad que tensión, casi. Sí, es como, sí, hay una pulsión, ¿no?, hay incómoda, extraña, que es, ¿qué está pasando?, ¿qué es esto?, ¿qué va a pasar? La línea, juega en el alambre de la, de lo socialmente establecido. Claro, esto es, hay amor, hay, ¿qué tipo de amor es?, que, que, es muy extraña, y por eso me parece una propuesta tan digna de, pues eso, de entrar en discusión con ella, analizarla, y porque es una propuesta muy, muy arriesgada, no es una película al uso que, no es algo que hayamos visto ya, ¿no?, y eso es lo que me hace, lo que más me llama la atención, ¿no?, y más me interesa de la película. Además, me puede gustar más o menos, porque luego, esto es ya, como yo digo, siempre entrando en cuestión de gustos, no me, no me sube, no me gusta, valga la redundancia, entrar tanto ahí, porque, yo qué sé, por ejemplo, a mi madre no le gustó, ¿no?, yo lo entiendo, claro. Madre, madre tiene, a mis padres les dejo muy raros, y yo creo que madre tiene un precioso problema, para mí, para mí es maravilloso el problema que tiene, que es la sensación inconclusa, es decir, cuando no te explican algo que tú quieres saber, que es, qué ha pasado con el niño, qué ha pasado en esa situación, que lo ponen como punto de partida, una vez no tienes y no está explicado, el espectador se queda con esa necesidad. A mí me parece maravilloso, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero es también la marca de él, porque incluso, excepto en El Reino, que también un poco porque conoces el contexto y conoces todo, no sabes realmente qué pasa con los personajes, porque en Estocolm te quedas un poco como, joder, y Javier Pereira, ¿qué pasa? ¿Acaba en la cárcel? ¿No acaba? ¿Qué pasa con este tío? En Estocolm, yo entiendo que sí, porque tiene pinta de que, o sea, a mí que me da el detalle de por qué ella está preparando algo que parezca un homicidio o algo similar, y es la sangre en la pared que ella deja. O sea, no había leído a Estocolm como que ella prepare todo, no lo había leído. O sea, no prepara todo desde un inicio, sino hay un momento en el que ella se siente engañada, y ella es una persona que está pasando por una depresión y está como intentando volver a reinsertarse un poco socialmente con sus amigas, no bebiendo también, tal, que es como, o sea, yo, pues eso, entiendo un poco todo eso, y hay un momento en el que ella le hace clic la cabeza, que es en plan de, o sea, que me has engañado, yo estuve tan reticente con esto, y al final, la verdad, he caído y sabía que iba a pasar esto, y es como, estoy puto loca, no tengo nada que, o ella piensa que no tiene nada que perder, ella está emocionalmente y mentalmente como está, y es como que en este momento, además, en el momento en el que le dice a él, si te digo que te quedes conmigo porque yo ahora no puedo estar sola, y él le dice que no, yo creo que ahí ella dice, la has cagado, voy a preparar, lo voy a hacer de tal manera en que esto parezca que me has pegado, me has tal, y has cogido y me has empujado por, y me has matado. Esa es mi interpretación. Puede, es muy probable. Tengo una duda, sí, sobre todo por el plano de la sangre, sí, sí, o sea, ese, creo que ese plano... O sea, ese detalle, ese, ese detalle, además, el pum, me golpeo la cabeza contra el cristal, a modo de, aquí hay un golpe, o sea, un cristal, han golpeado a esta chica aquí en un momento, y el tema de lo del dedito con la gota de sangre es, que además, como hace ese detalle, y es como, pum, ahí lo tienes. Sobre todo, sobre todo porque, primero, no estamos acostumbrados a que este hombre haga detalles de objetos o de momentos, creo que es... Por eso te lo digo. No, 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 no. Pero a mí hay una, a mí hay una cosa, o sea, a mí Stockholm me parece una peli muy guay, muy guay. A mí me encanta. Con un, el momento que acabas de decir, el momento que él, eh, ella golpea el espejo, me, o sea, creo que es un susto mucho mayor de lo que consiguen muchísimas otras pelis de terror. Sí, sí. Me parece increíble ese momento. Sí, sí. Eh, pero tengo, tengo un pero con esa peli, que es, eh, no... No llego a entender cómo, eh, una chica de la que no explican, explican, yo creo que, que, bueno, pues ha sufrido alguna movida también con otro chico o con más, o con otra... Porque suena a venganza, de cierta forma, con algo que le ha pasado, a mí me lleva a venganza, pero no llego a entender cómo... Yo no, no creo que sea, no creo que sea una venganza de con algo que le ha pasado, es una venganza, se está vengando de este tío... No una venganza, no una venganza hacia ese tío, es decir, es una venganza que como, como pasa en el tercer acto, ella le da la vuelta a la película y lo, y lo planea como una venganza, eh, abstracta, por decirlo de alguna forma. Pero yo donde, donde más me, 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 me hizo un pero fue con las amigas, es decir, tenemos un personaje que no había salido prácticamente de casa, por lo que cuentan, eh, que tenía problemas, tiene que tomarse pastillas, tiene que... y sin embargo, las amigas le dejan irse sola una noche, que acaba de salir después de mucho tiempo y tal, y yo ese es un punto que yo después dije, buf, no, no, no sé cómo pensar ese momento, porque me resultaría raro que unas amigas, aunque es verdad que tiene ahí un momento raro con ellas, que una de ellas, la chica que le dice que le va, que si la acompaña y demás, no lo haga, sobre todo si en principio son amigas, deberían saber el problema que tiene, o no. Bueno, pero, pero también insisten mucho, insisten mucho, y ella dice que no, que no, que no, que ella coge un taxi, que no, que no, que no, que no, que vaya. Yo sé que eso, bueno, yo, eso no me, a mí no me, en ningún momento me saca, y más haciendo en cuenta un poco, en esa edad, gente de veinte y algo años, de tal, no sé qué, que es como noche de pedo, se ve además a una, a las chicas, como que algunas quieren seguir de fiesta, esta es como que se nota en cómo está dirigida, que la va a acompañar un poco, evidentemente, por el compromiso, pero que a lo mejor a la otra también le apetece quedarse por ahí, tal, y es como la otra insiste, 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 yo ahí no me... Es que además, la sensación todo el rato es como que, o sobre todo desde el punto de vista de ella, es que les estoy cortando el rollo, y ellas sienten que les estoy cortando el rollo, entonces a mí me parece bastante orgánico que se vaya ella sola, además si no se vaya ella sola en mi película, que tampoco... Ah, bueno, sí, joder, eso está claro, a mí es el único minipero que tengo a esa peli, pero bueno, ya te digo que es auto absolutamente subjetivo. A mí es una película que me gusta mucho porque es que está muy bien contada, además. Y tiene mucho que ver también con... es que es una de las cosas que quería contar, que al final ocho citas, bueno, desde ocho citas hasta madre, antes tú hablabas, Mick, de las pulsiones que hay, ¿no? De las pulsiones, del amor, de tal, y hay una frase que creo que he comentado aquí alguna vez, que a mí me llama mucho la atención y que creo que habla perfectamente de esto, es que en la vida todo es... no, en la vida todo es sexo menos el... no, joder, en la vida todo es sexo menos el sexo que es poder. Y es que todas las películas hablan de esto, de, al final, de pulsiones sexuales de algún modo, excepto en el reino que habla del poder. Y también, en general, esta gente como la que retrata el reino y todas... es que rezuma algo como pornográfico, quizá, ¿no? No pornográfico de película porno, sino de algo como muy chungo, muy desagradable, muy tal, que me llama mucho la atención, ¿no? Cómo juega al final con ese tipo de pulsiones, tanto del sexo como de la pulsión del propio poder, que es otro también. Total. Sí, es algo que está ahí. Por ejemplo, yo en la escuela, en Skak, y pues, por ejemplo, volviendo a... muchas veces me decían a Kílez. Kílez hablaba mucho de esto, de estas pulsiones, y era como... lo tenía como muy claro el tema de las pulsiones y el poder, y como que a todo le sacaba una punta sexual. Y es que, claro, si tú luego te pones a analizar fílmicamente muchas cosas, es que lo ves, ¿no? Y es que está ahí. Es así. Que Dios nos perdone, por supuesto, el reino, bueno, el tema del poder, y Madre es que es algo que es... Madre es eso. Lo interesante también es lo explícito que es, en todas sus vertientes. Es decir, no tiene miedo a enseñar desde cadáveres, desde hacerlo desde un retrato más natural. Más, tú estás ahí, hay un cadáver, ves el cadáver. Pero sí que Dios nos perdone. No, no, no. Por eso, por eso. Que consigue que todas esas escenas, la morbosidad de la escena, sea más por la tensión y por la historia que por el morbo, que por ver a una persona desnuda o ver lo que sea. Entonces, es un trabajo muy interesante en llevártelo todo ahí y que todo sea natural. Que eso es, me parece difícil a veces. Joder, que Dios nos perdone. Qué gran trabajo de personajes, sobre todo el de Antonio de la Torre. O sea, a mí es que me encanta ese personaje, tío. Es impresionante. Los dos están geniales. Los dos, los dos. Los dos están, eso, porque también sí, sí, están los dos tremendos. Pero en especial a mí me llama más la atención, claro, el de Antonio de la Torre por el trabajo que tiene de background y... Que en Roberto de la Alamo al final ganó el Goy, el Goy en Roberto de la Torre. Sí, en Roberto de la Alamo ganó, pero, por ejemplo, con el Antonio de la Torre es que me daba mucha atención simplemente la casa. O sea, el espacio del personaje es tremendo. Y es que es una película que me gusta mucho también por el contexto que utiliza casi posapocalíptico. Es como la ola de calor más... el verano más caluroso desde... Y es como si pasase algo. Hay como una especie de halo extraño de todo el mundo todo el rato como secándose el sudor y tal. Es como... está pasando algo raro en el mundo. ¿Sabes? Es como... está tan bien retratado de todo eso que me llama mucho la atención. A mí me recuerda un poco a... además hace poco recomendaba ese libro de Chester Himes, a novelas de Chester Himes, de los dos policías en un Harlem muy caluroso, que estás hablando de cine negro en este caso, pero la construcción de la atmósfera que hay alrededor casi te lo lleva a algo del fantástico, del género fantástico casi. Eso es. Y no sabes muy bien por qué, que es como... que está pasando aquí y muero mucho eso. Con Sorogoyen me pasa... quitando de en medio ocho citas, evidentemente, que antes comentábamos un poco, que nos daba la sensación de que eran como cortos de escuela reciclados para un largo... Es super historia. Es donde ver las intenciones un poco, pero la verdad es que... Que ojo, que tiene cosas muy a tener en cuenta. No todas las historias me interesan, pero bueno. Pero quitando esa parte, ahora que hablas un poco de lo del fantástico, es como que yo con el cine de Sorogoyen todo el rato veo como una especie de halo, que es como... hay algo casi onírico, que no es real del todo. En plan, estamos... hay... me deja como entrever una especie de... no sé, de ojo que todo lo ve o algo así. Como si todo estuviera bajo un contexto un poco fantástico o... Y me llama mucho la atención porque no es... no lo deja ver del todo, pero como que se intuye, ¿sabes? Porque con madre me pasa también. A mí me lleva a pensar un poco en el hiperrealismo, que al final te lleva bastante a lo real que es irreal. Claro que es como... y por ejemplo, bueno, esto es que es una película que podría pasar perfectamente. No es algo totalmente descabellado. Es, oye, pues se dan las circunstancias y pasa. No es una historia de, bueno, es que estos personajes son extrañamente... no, no. Es que al final juega tanto con la psicología de los personajes y con pensar cómo piensan estos personajes, cómo son, cuál es su perfil, que es que podría pasar perfectamente. Y eso lo hace muy, muy, muy especial. Sí, sí, sí. Igual también es de cara a la dirección de actores y cómo está... cómo interpretan... Por ejemplo, Aura, Aura Garrido, que... bueno, es que Aura Garrido me encanta. Maravilloso. Y cómo interpreta ese papel. Hay algo como de... pues eso, algo casi como idílico o anílico, ¿no? Dentro del personaje de ella, que es como... Es que es un personaje, Aura Garrido, en esa película a la que le tengo mucho cariño, tío. Es que además, bueno, también juegan mucho ahí con la luz de la noche, la luz del día, cómo cambia todo... Me encanta la luz y me encanta cómo está fotografiado ese piso, tío. Es muy bonito, es muy bonito. Es, sobre todo, el cambio al día, ya de cuando, después de haber echado el polvo, ¿no? Y tal, cuando ella se despierta, a partir de ahí, cuando ella abre la persiana, ¿cómo está fotografiada esa casa con ese blanco nuclear, tío? Y cómo están los colores, el vestuario, el atrezo, todo engamado de una manera muy minimalista, pero tan bien, con tanto ojo y tanto mimo, tío. Eso, y se ve cómo va... por eso creo que Ocho Citas es un inicio del lenguaje de Sorogoyen, pero hablabas del vestuario. Sí. Lo vemos, vemos el retrato también en el vestuario en Madre. En Madre hay un momento que es el cambio al... más o menos a ese acto romántico, cuando ya cambia de vestuario a llevar un vestido amarillo con florecillas, de repente el vestuario de ella cambia, cambia la música, cambia la cámara. O sea, la sensación es un trabajo, vuelvo a decirlo, un trabajo de lenguaje, de... puedes fallar o no, pero de tener muy claro qué cuenta, cómo cuenta una cosa y sobre todo cómo cuenta también el fuera de campo. O sea, al final pues se va al plano secuencia y cómo cuenta todo y cómo tiene esa trascendencia todos esos cambios. Bueno, y hablaba de la música, el tema... antes lo estábamos hablando fuera, el tema de la música, por ejemplo, en el reino también. Muy bien. ¿Cómo trabaja la música en el reino? Sí, sí, no. En general el sonido del reino te envuelve atmosféricamente de una manera. Yo lo comentaba cuando había en el cine, que además era una sesión que estaba prácticamente solo y me pareció alucinante, pero desde el primer momento... O sea, a mí esa película me atrapó de una manera que me cogió, me cogió con una cuerda, con una suaga y me engulló completamente hasta el final de la película. Estuve toda la película así diciendo, madre mía, madre mía, madre mía, flipando. Me pareció maravillosa. El reino a mí me parece una de las mejores películas que se han hecho en España en los últimos años. Totalmente de acuerdo. Sobre todo en el sentido de que es perfecta, que es que está al milímetro todo pensado, todo tanto de la parte técnica, la parte creativa, los actores, Antonio de la Torre... Es que es maravilloso, o sea, es que parece que estás viendo a un político total porque es que se mete muchísimo en el papel. A mí me parece que es perfectísimo. Bueno, y Luis Zahera, que es que está en esa película, que es que es... Yo es que le he dado un Oscar ya directamente a Luis Zahera. Sergio, hablabas el otro día hablando de la unidad, del policíaco y tal, y hablábamos también del thriller que se hace en este país. Sí. Es que lo del reino es un caso muy, muy interesante. Muy, muy interesante. A mí se... bueno. Sí, que al final no ganó la mejor película porque estaba Campeones y yo creo que se quiso reconocer a Campeones, que a mí también es una película que me lo pasé genial con ella. Una película fantástica, Campeones. Muy bonita y es verdad que, bueno, pues se quiso reconocer de algún modo a esta película y por eso no ganó el reino, pero luego ganó... fue la que se llevó todos los Goy al final. Y a mí es una película que me pasa una cosa con ella y es que me parece perfecta, pero no me interesa demasiado porque estoy tan agotado de ver Al Rojo Vivo, de ver La Sexta Noche, que es como... es que esto ya me lo sé. Esta historia me la has contado tantas veces, pero la película es perfecta y yo creo que en unos años va a ganar muchísimo. Sí, quizá a mí me pasa un poco lo mismo, justo lo que comentas, que no es un tema del que trata la película ni su tesis me interesa especialmente, pero aún así, yo es una película que creo, si no recuerdo mal, le tengo puesto en Firma Affinity un 9. A mí me parece un peliculón apabullante y que yo ponga una nota y me parezca un peliculón tal, algo que no es un tema que a mí me interesa especialmente, tiene para mí mucho más valor que a lo mejor una película que fuera una ciencia ficción, una space opera, por ejemplo, que ya sabéis que a mí me vuelve loco. Eso a mí es una cosa de esta peli, es que me llama poderosamente siempre el tema de la cámara en esta peli por los angulares. Es súper interesante cómo les retrata y cómo les hace pequeños a veces, cómo les separa con esos angulares para crear todas esas distancias o cómo en algún momento se la quita, quitándole profundidad de campo y demás. Pero hay una de las conversaciones que tiene el despacho, es absolutamente evidente, cómo Antonio de la Torre se hace pequeño, es enano, o sea, es minúsculo. Cuando tiene además la conversación donde le están grabando y es lo primero que sale, él es enano, o sea, además con ese angular consigue esa distancia de ese hombro que mancha un poco la cámara y el personaje de la Torre que le crea una distancia enorme, pero es que el personaje con esos angulares es tan pequeñito, tan pequeñito y está envuelto en tanta mierda que vuelve a parecerme una vez más cómo la técnica la usa para contar determinadas cosas en determinados momentos. Es que es muy interesante cómo juega narrativamente con las ópticas. Y además lo hace al servicio de la narración, no por sacarse la chorra, que podría pasar y además sería como muy efectista y molaría mucho, sino que te está contando cosas. También es verdad que es que Josep María Pou es enorme y es como un tío gigantesco, pero cuando les juntan también hay algunos... Es muy alto, es muy gracioso en vergüenza, por ejemplo, ¿no? ¿Vergüenza? Es el vecino. Él es el vecino. No, no, yo... No es la conversación con él, es la conversación de la primera escucha que le sacan en los medios. Es que no me acuerdo exactamente del personaje, pero bueno. También decir, bueno, Alejandro de Pablo, que es el diré de foto, de todas las pelis de este hombre. Y yo es que para mí la fotografía de las pelis de este tío son abrumadoras. Son absolutamente abrumadoras de encuadre, de movimiento, de selección de ópticas, de luz, de composición. Es aponguente. Son muy inteligentes, muy inteligentes. Total, sí, sí, sí. Y luego, es verdad que con esos angulares también cuentas la distorsión que él está viviendo. O sea, para él ese mundo es muy grande y bueno, que creo que un poco el tiempo se pira y luego yo me expando en estos momentos. No, sí, claro, es que yo... Me exparo yo mismo. Sergio se ha quedado un poco así y tal, porque hablaba de, claro, de Josep María Pou y yo le estaba confundiendo de repente, también he desconectado de momento, y le estaba confundiendo con Francisco Reyes. Sí, es que es verdad que los dos son enormes. Pero es que, claro, Francisco Reyes es que es un tío altísimo. Sí, sí, sí. O sea, que por eso decía lo de vergüenza y como que me ha venido el contraste con, claro, con Javier Gutiérrez, que es... yo que le he visto en persona también un par de veces y es más bajito que yo. ¿Sabes? Yo le mido en 1,69 y es como, claro, Javier Gutiérrez... Bueno, 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 1,69 y 67 y 67 y 67. Porque no, vamos a ser 9 como con zapatos. Que tenemos que parar, que al final nos enrollamos. Ahora volvemos. El quimérico inquilino con Sergio Belli, Víctor Alvarado y Mick J. López. Que me he metido con tu altura, Mick, pero porque me pudo permitir el lujo de hacerlo. Porque yo creo que... Sí, porque somos un equipo de baloncesto. Sí, sí, sí. Medimos todo más o menos. Estamos en el 1,60 y algo todos. Sí. A ver, yo siempre digo 1,69 porque suena como muy... como si fuera una proposición. Como al límite, además. Realmente es 1,68. Mido exactamente lo que Lobezno en los cómics de Marvel. Sí, que entre los tres hacemos un Antonio de la Torre, quizá. Mucho. Bueno, pero son cosas que pasan. Antonio de la Torre es bajito también, ¿no? Ya, bueno, pero quiero decir que nosotros somos bajitos. Sí, somos bajitos. Tampoco tan bajitos, pero será un poco más alto que nosotros. Pero que tampoco que Antonio de la Torre está... ¿Por qué queréis haceros tanto daño? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto daño? No lo sé. Yo tengo que ir muy complejo, ¿eh? Ah, no, vale, vale, vale. Que sonaba como a... No, porque yo pensaba que este tema estaba fanjado cuando hemos terminado el bloque anterior y de repente como que Sergio ha venido aquí a meter el dedo en la llaga. Yo no sé. Por eso que no sé a qué... Pero a mí no... a mí no me duele esto nada. La llaga es la vuestra, yo lo tengo. No, no, no sé. Sí, yo no tengo ningún problema con mi altura. Pero no me doy con los techos altos ni con los techos bajos, que diga. Ni con los techos en general. Con los altos tampoco, evidentemente, claro. Bueno, no sé, no sé. Vamos a hablar de... Sí, vamos a hablar de Madre. Volvemos con Madre. Algo que no hemos comentado y que, bueno, que muchos imagino que ya lo sabrán. Madre empieza con un corto que además estuvo nominado a los Oscars y que en su momento fue muy viral, funcionó muy bien. Fue en el año en el que, de hecho, fue el año en el que se estrenó El Reino y tuvo que también subir a por los premios del Reino y a por el premio a mejor cortometraje por Madre, el inicio de esta película. ¿Y de qué va Madre? Por si alguien no la ha visto. Elena, interpretada por Marta Nieto, tras el trauma que le supuso la desaparición hace 10 años de su hijo Iván, ha hecho lo que haría cualquier madre en su lugar para rellenar ese doloroso vacío, montar un chiringuito para turistas en una playa francesa. Y ahora escuchamos el tráiler. Iván, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer? En la playa. ¿En la playa? ¿O sea que hoy no llueve? No. Ah, bueno, entonces tu padre te enseñará a hacer surf. No lo sé. ¿Cómo que no sabes? No sé dónde está, fui a Guilón. ¿Estás solo en la playa, Iván? Sí. La table juste derrière nous. ¿Quién? La folle de la plaza. ¿Has estado con él? No. No me viendas, por favor. No te viendas. Cet amro es especial. ¡Ale, on accélere derrière! ¿Te ves combien de tiempo? ¿Y yo estoy ahí? Uh-huh. Dizam. Elena, mírame. Elena. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo se hace que un español se retrouve aquí durante 10 años? ¿Dos hijos no lo harían? Y estábamos escuchando el tráiler de Madre, la película de la que vamos a hablar hoy de Sorogoyen, que quizá, yo creo, hemos un poco comentado su filmografía. Yo creo que es su película más rara, yo creo que es su película más rara, es lo primero que yo cuando la vi en el cine, además, pude ir a verla a un preestreno y al salir dije, ¿qué he visto? Es muy extraño, es muy extraño, es muy extraño, y quería preguntarte a ti una cosa, porque yo sé que Mick ya había visto el corto previamente a ver la película, y imagino que, además, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, tienes la imagen del corto y en tu cabeza piensas más o menos por dónde puede ir la película. Tú no la habías visto. Yo no había visto el corto. ¿Y tienes la sensación también de que es una película tan extraña como nosotros, que salta de repente de un tono a otro? ¿Te parece que es orgánico lo que ocurre? Que salta, o sea, posiblemente sea su peli más abstracta o más subjetiva o que puede dar a entender... Sí, más poética también. Más de todo, lo que pasa es que la peli está tremendamente dividida entre ese primer acto, que es ese plano secuencia maravilloso, es brutal, esa secuencia, está dividida, bueno, iba a decir en tres, es una peli extraña, juega mucho, además, vuelve a hacer el fundido a negro, cosa que le vuelve a servir para cortar, que lo hacen todas sus pelis cuando quiere cortar una parte. A mí se me ha hecho rara, pero la rareza ha sido por la línea, ¿no? Por la línea entre ella y él, por esa casi incertidumbre de qué está pasando, qué líneas está pasando y qué es lo que quiere. O sea, yo lo hablaba después, es que, bueno, hablamos de spoiler, ¿no? Sí, ¿eh? Bueno, a ver, yo qué sé, sí, ¿no? O sea, me refiero que... No es una película de spoiler, ¿eh? No, eso te iba a decir, que tampoco es que digas, tiene una gran revelación ni un plot twist final y... No, total, total. Es más lo que te genera durante... Pero bueno, pues, en el sentido que me centro, que al final me voy yo por también por... ¿Tú cuánto mides, Víctor? Es una peli tremendamente diferente porque al final juega con esa parte al inicio, ese realismo, de repente se va a algo más poético, de repente se convierte como una especie de peli romántica, de repente se convierte en eso, y de repente el final se convierte en algo que vuelve un poco a ese inicio de la película, mezclado con todo lo anterior. Entonces, es una peli, y posiblemente sea su peli más extraña y menos enfocada, por decirlo de alguna forma, pero para bien, ¿eh? O sea, creo, lo digo en ese sentido para bien, y que puedes pensar mil historias. Lo que decía, hablaba con mi madre que para mí es una peli que me lleva a un final conclusivo, o sea, un final que cierra por... y mi madre no lo veía así, o sea, porque yo, por ejemplo, a mí el objetivo, uno de los dos que se pueden ver en esta peli lo cumple, que es superarlo, superar esa fase suya, pero es verdad que deja inconcluso encontrar o qué ha pasado con el niño, lo deja en ese sentido. Pero es verdad que con lo que cuenta, o a mi forma de verlo, sí que concluye con ese encuentra al niño, sí que pasa, pero no pasa como todos queremos. Es decir, cuando ella encuentra a este amor de verano, que ha vuelto a perderse en el bosque, vuelve a repetirse la misma conversación que aparece al principio, se concluye la película. Ella ha encontrado a su hijo en su cabeza, ella lo ha hecho, sobre todo por cómo termina la película. Tú puedes decidir cortar, me hubiera encantado ver qué pasaría si el corte de la película y se cerrase, fuese el momento en el que el niño vuelve con su familia y se queda ese plano de la madre mirando al fondo, como intentando verla a ella. Si hubiera concluido la película, estaríamos hablando de no sé cómo, qué te generaría. Sin embargo, vemos ese plano, esa secuencia final donde ella llama a su ex novio, donde antes hemos visto una conversación terriblemente dura, pero en este caso le llama de otra forma, le llama, por fin puede hablar con él y por fin puede hablar de este tema y por fin ella se siente como que ha dado el paso para poder pasar página o superar algo que es insuperable, pero sí por lo menos para poder vivir con ello. Entonces, ¿es una peli rara? Sí, pero creo que sí deja esa conclusión en lo que me parece más... menos abstracta de lo que parece, a priori, aunque tiene muchos tramos que son... Bueno, yo la pregunta que te hacía no iba tanto por ahí como por el hecho de que, y no sé si Emí que estará de acuerdo conmigo, que los que vimos el corto, a mí el corto me parece maravilloso, que es el inicio de la película, son los diez primeros minutos, El corto es hasta que llega a la playa, o sea, no se ve cuando ella llega a la playa. Claro, antes, o sea, corta en el piso. Sí, eso es, es como un prólogo casi. Eso es. Y es que es un tono como mucho más de thriller, hay muchísima tensión, el tono es totalmente distinto. Y sin embargo, cuando empieza la película, claro, tú tienes en la mente lo que te sugirió ese corto hacía un año, y es curioso, ¿no?, como reflexión, que luego avanza la película y no tiene nada que ver con lo del corto, no tiene nada que ver el tono, no tiene nada que ver el tiempo, por supuesto el personaje ha cambiado porque han pasado diez años y en realidad tiene todo el sentido del mundo, pero es verdad que como espectador, y le pasó a mucha gente, decepciona. Decepciona porque dices, jo, es que yo quería saber qué pasó con el niño, o quería ver que el niño de repente aparece y ese niño viene con un trauma y se convierte en un terrorista, yo qué sé. A mí me parece más interesante que no lo haga. O sea, me parece que este tío, viendo... Es que... Pero, por supuesto, al final esto es personal. Viendo todo lo que ha trabajado este tío y viendo cómo hace las cosas, estoy convencido de que lo hace a costa. Sí, 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 sí. Es decir, que quiere generar... Claro, obvio, obviamente. Me interesa más eso, me interesa más llegar al final y pensar que es lo importante. Es que él mismo lo dice, ¿eh? Desde luego o para... Él mismo lo dice, él en alguna entrevista dice que para él lo más interesante es lo que pasa en la cabeza de Elena. Lo que pasó con el niño es que es lo que él... Además dice que está harto de ver una película y saber lo que le van a poner, de saber lo que se va a encontrar. A ver, yo el problema que le veo a esto es que, claro, ese corto generó unas expectativas a los espectadores y a la gente, sobre todo, bueno, a los fans de Sorogoyen en general y que fue un corto que con la candidatura y la nominación a los Oscars, pues fue muy sonado y entonces tuvo mucha presencia en medios, lo vio muchísima gente. Entonces yo a lo que quería traer un poco a debate es si esta manera de hacer es la correcta de cara a una campaña, porque al final esto formaba parte de una película. O sea, yo lo que entendí en su momento y yo que creo que nos dieron a entender los espectadores a priori, era que ese corto iba a ser como un previo, ¿no? Una especie de prólogo a lo que luego sería un todo de una película que a lo mejor no tenía directamente que ser ese corto, ¿sabes? Que eran como dos cosas independientes, como que la película iba a lo mejor a arrancar después de eso que habíamos visto. Claro, inmediatamente después, no diez años. Efectivamente, entonces, y aparte ya te, la película empieza con ese corto, que dices ya, esto ya lo he visto, porque es el corto de antes, entonces dices, bueno, vale, venga, me vuelven a poner el corto y entonces entiendes que va a ir directamente lineal, ¿no? En plan de, bueno, va a ver qué pasa aquí después, y es lo que decíamos, que yo pensaba que iba a ir en la línea de, oye, vamos a buscar al niño, ¿no? Como un thriller de esa búsqueda de la madre con su hijo, que a lo mejor podía volver a aparecer ese ex marido, o tal, o... Sí, que además, el plano secuencia te invita a que sigas esa narrativa. Efectivamente, eso es, entonces, claro, que me interesa mucho que no lo haga, sí, es cierto, porque me interesa mucho lo que ha hecho en esta película, pero a la par tenía una sensación agridulce, porque me sentía en cierta medida decepcionado, esperando que iba a ver una cosa diferente de la que luego vi. Entonces, ¿ha sido una buena forma de hacerlo? Yo pienso que no. Yo creo que le ha jugado un poco la campaña esta que han hecho una mala pasada a la película. O eso tengo entendido, o es mi manera, también mi percepción, y en general un poco la sensación que me he llevado de la gente que conozco en mis círculos que la he visto. Yo también tengo esa sensación y también he hablado con más gente y le pasa un poco parecido. Sí que es verdad que yo lo he visto una segunda vez y me ha gustado muchísimo más, porque ya sabía lo que iba. No estaba ya en la predisposición de, vale, voy a ver un thriller de una madre que busca a su hijo. Es que no es eso, es que eso han sido los diez años anteriores a lo que es la película en sí, ¿no? Y ya hemos visto la madre yendo por todas partes, buscando a su hijo, hablando con la policía, eso ya ha pasado y no lo vamos a ver. Y a mí me parece, es verdad, que quizá de cara a vender la película a los espectadores en un primer momento es un poco arriesgado, porque a muchos se le va a quedar una sensación de, jo, esto no era lo que buscaba. Pero me parece muy arriesgado también, y a la par positivo, el jugar algo así, el decir, no, te voy a dar una cosa totalmente distinta a la que esperas. Y además que lo hace muy bien, que funciona muy bien la película. Sí, al final ha sido como una campaña que ha sido muy, ha tenido muchísima presencia y ha sido muy sonada. Entonces, al final juegue a la contra o juegue a favor, el caso es que juegue. Y al final la gente ha hablado de ello y bien está. Lo que pasa es que, bueno, pues yo soy como tratar así al espectador un poco, que no sé, sincero totalmente con lo que tiene entre manos, ¿no? Yo tampoco creo que no hayan sido sinceros, sino que simplemente han hecho esa apuesta y no les ha salido. Sí, sí. Hablabas de lo de que sea diferente, es que también es verdad que es muy difícil, yo lo entiendo, es verdad que yo lo he visto del tirón, entonces yo no puedo valorar valorarla de esa forma. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo de lo que veníamos, es decir, de ver que Dios nos perdone, de ver el inicio, esa primera secuencia de madre y ver el reino. Creo que eso te hace esperar ciertas cosas que aquí, y de hecho hay ciertos momentos, a mí personalmente me recuerdan muchísimo al Terrence Malick del árbol de la vida. O sea, el momento de la parte media, de la parte romántica, con esos angulares, el seguir al personaje, la música cambia, su vestuario cambia, está viviendo para ella una especie de sueño, un sueño extraño, donde no sabe muy bien qué hacer. No digo que respira ese aire que además se vivió con esa película en estreno, que fue que nadie iba a salir, a no ser que supieras que era Terrence Malick, esa película se vendió como otra cosa, y entraba la gente y no sabía lo que iba a haber. Me refiero a hacer ese símil de lo que se esperaba a lo que, de hecho en esa peli, salieron en... lo hemos hablado alguna vez aquí, en taquilla te devolvían el dinero si tú salías antes de la primera media hora de la película, en el árbol de la vida. Yo me refería en eso, lo que esperas y lo que se vende a lo que luego te ofrecen. A mí es una de las reflexiones que me hace, sobre todo por cómo ahora quizá verla no tiene tanto sentido, pero en su momento cuando se estrenó, además creo que hice una reseña en el blog y comentaba eso, las expectativas, que a veces como espectadores estamos tan acostumbrados a que sabemos perfectamente, además él incluso lo comentaba en alguna entrevista, que él cuando va a ver Los Vengadores sabe perfectamente lo que le va a dar Los Vengadores. Vas a ver un Marvel o incluso cosas... vas a ver un Terrence Malick y sabes lo que te va a dar Terrence Malick. Y no tiene nada que ver con Los Vengadores, que es un tío mucho más inteligente. Nosotros sí, alguien que decide ver una película de Terrence Malick a lo arbitrario, pues a decir, pues a lo mejor no, a lo mejor me aburro. Las personas que iban a ver a Terrence Malick porque salía y se puso un tráiler que no era, pero que luego fue la película. Bueno, pero te puedes ir a lo que ocurrió con Deadpool, por ejemplo, que la gente llevaba a sus hijos pequeños a ver Deadpool porque habían hecho tal y de repente acababan... O sea, las expectativas, jugar con las expectativas... Sí, que luego van a quejarse, ¿no? Después de... ¿Deathpool es un fallo de todas formas? Es que es para mayores de 18, si es que te lo pone bien claro. Eso te iba a decir. Deadpool, de todas formas, es un fallo de sistema, ¿eh? O sea, es decir, fallo de los padres llevando a sus hijos a ver una película donde claramente pone que es para 18. Eso es como cuando vas a ver Chappie y yo la fui a ver con Martín y al lado había unos niños de 8 años porque... el robot juguetón. Sí, bueno, pero eso es... Entérate de lo que... pero esto es... bueno, sí. Sí, quiero decir, eso es una parte más de responsabilidad del propio espectador y todo eso, pero yo a lo que me refiero es la responsabilidad de jugar con las expectativas por parte del creador. Que estamos acostumbrados a ver series, a ver películas, a ver lo que sea, que sabemos perfectamente lo que nos vamos a encontrar. Luego te puedes encontrar, pues eso, con la sorpresa de, oh, vaya, yo no me esperaba esto, por supuesto. Pero normalmente no te sorprenden. Más o menos te puede gustar más o menos, puede ser maravilloso. Oliver Laxey, yo qué sé. Pues ya si ves dos películas de Oliver Laxey ya sabes por dónde te va a ir. Más o menos. No sé. Que al final con lo que pasa con Madre es que te está ofreciendo cosas y este tío en general te ofrece cosas que no estás acostumbrado a encontrarte en el cine. Que de repente te pega un giro y dices, ostras, ¿qué es esto? Que me estás hablando de incesto de repente y esto a qué viene, ¿no? Es como muy... Es una película como muy perturbadora, ¿no? Sí, es... Te quedas ahí un poco como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Es que ha sido esto. Juega mucho con las emociones. Igual no te genera tantas preguntas. Por ejemplo, el otro día que hablábamos de monos o cuando hemos hablado de coherence, de todas estas películas que muchas veces sales de la película y empiezas a pensar en cómo está construida, tal. Esta madre es que lo que te genera no son tanto preguntas como sensaciones muy desagradables de decir, juega, qué duro tiene que ser esto, ¿no? Qué difícil. Por eso, vuestras madres han visto Madre, ¿no? Entiendo. Sí. Yo además... Es que no es una película para madres. Yo, claro, no. Es una película tremendamente incómoda. Sí. Y yo el problema es que además se la recomendé yo porque yo no la había visto todavía y vi que la habían puesto en Movistar y dije, joder, pues esta madre que yo aún no la he visto, pero bueno, es de Sorogoyen, tiene que ser buena, tal, no sé qué. Pues echar un ojo. Pues y me preguntaba, oye, tal, ¿qué veo? De lo que hay así en plataformas. Ahora tiene Netflix también, pero antes era solo el Movistar. Y entonces, ah, pues mira, han puesto esta. Bueno, pues yo era como para mí, habiendo visto el corto solo y sin haber visto todavía la película, para mí era como una película que sabía que iba a ser una apuesta segura. Y decir, pues hombre, y claro, cuando la vi, yo la vi a la vez. Voy a triunfar con mi madre. Claro, la vi, claro. La vi como el mismo día y tal, y que después de verla dije, hola, qué cagada, pues si me puede explicar. Y entonces le dije a mi madre, he estado viendo a la madre, me dijo, ¿la has visto? Y yo, sí, la vi justo ayer y tal. Y dijo, es que a mí no me gustó. Digo, ya, ya, ya lo entiendo. Entiendo que no te guste. Es que para una madre, de hecho, quería enlazar con el tema de Marta Nieto. La película es muy buena, pero si hay algo bueno en esta película es Marta Nieto. Es que es alucinante el trabajo que hace esta chica. Maravillosa, sí. Y ella cuenta el trabajo de hacer este papel desde su papel de madre, que ella también es madre. Y que decía que es que era muy duro, que al final, generalmente los actores, hay distintos métodos, pero siempre sirvan algo del personaje y siempre el separar la vida de actor de vida personal es muy difícil, porque te metes en unas emociones, ¿no? Y ella contaba eso. Además, el trabajo que hizo a mí me parece una burrada, porque es que se metió en el papel increíble, desde todos los aspectos. Investigación con familias, estuvo allí en la playa, ella sola se hizo un viaje para ver cómo sería la madre buscando a su hijo ella sola por la playa. Y luego, a nivel físico, es que cómo se mueve todo lo que adelgazó en la película. Está muy delgada esta chica. Además, tú ves el paso de Nocho Citas, ¿no? Y la ves aquí y dices, joder, vaya, cambio físico. Incluso la ves durante la peli. Es tremendo. Hay un plano que es el retrato vivo del personaje. Vemos todo ese inicio, toda esa parte inicial, saltando eso, que ella físicamente está bien, o sea, tú la ves como, bueno, la ves bien. Pero luego cuando, la primera vez que van presentando donde trabaja, es ese plano donde ella se desnuda. Sí. Y se desnuda como si no le importase nada. Es decir, a mí es lo que me parece interesante. Que se le dé la rajilla del culo. O sea, tú puedes hacer mil cosas ahí. Tú puedes pretender hacer mil cosas. Precisamente tú puedes colocarte las bragas, tú puedes hacer mil cosas. Sin embargo, esa escena y luego la carga narrativa que tiene esos planos fijos y ese dejar al personaje que esté ahí en su vacío. Ese personaje describe mucho a un personaje que por dentro está muerto. Es como una especie de muerto en vida que, bueno, que le ha tocado vivir durante esa etapa, pues le está tocando vivir todo esto. Pero que ese plano describe muy bien al personaje porque al final la felicidad viene con el niño y luego la felicidad vuelve con ese plano, con esa secuencia final donde ella de repente puede sonreír y puede emocionarse. Pero durante hay partes que es una descripción absoluta de una persona muerta. Absolutamente muerta. Además, has dicho antes una cosa, Víctor, hace un rato, y me acabo de acordar, que hablabas de que a ti te pedía como algo más conclusivo y que quizá a tu madre no tanto. Hay una cosa que también... Bueno, perdón, corríjame. No, 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 no. Que creo que es más conclusiva de lo que parece. Porque creo que a la gente, yo creo que no le gusta porque no cuentan lo del niño. Me vale, me vale esa reflexión igualmente. Yo lo que quería ir es que ella, sobre todo en el trabajo de investigación que hizo, no es lo mismo que se te muera un hijo que tiene que ser algo terrible a que desaparezca tu hijo. Porque además es una de las cosas que hablan en la película y que me parece como muy duro y es que la esperanza de puede encontrar a mi hijo en cualquier momento pueda aparecer, se convierte en una tortura. La esperanza se convierte en la tortura. En la esperanza de... Han pasado 10 años, pero es que a lo mejor mi hijo de repente aparece por la playa, le consume. Por eso está ella tan consumida y está en los huesos, porque es que lleva con esa pena tantos años que se ha quedado en eso, en un espíritu de sí misma. Y me parece muy interesante porque, igual que el duelo de una muerte, pues puede ser más o menos duro, pero al final lo lógico es acabar aceptándolo y que pase, una desaparición no, porque no sabe si está vivo, si está muerto, si... Tiene que ser terrible, tiene que ser terrible. Por eso no es conclusivo tampoco. No, por eso, eso es lo que quería decir, que para mí el personaje tiene dos objetivos como tal. Uno es, bueno, luego puede haber subobjetivos, por decirlo de alguna forma, pero un objetivo es claro, o encontrar a su hijo, vivo o muerto, qué ha pasado con él, que es, yo creo, la respuesta que espera todo el mundo a esa película y a esa secuencia inicial, es lo que espera todo el mundo. Y el otro objetivo, que es, si el otro objetivo no pasa, cómo supero ese objetivo. Y por eso creo que la peli sí es conclusiva. Y sobre todo creo que es conclusiva por la secuencia final junto a ese fundido a blanco. Es decir, al final creo que es conclusiva por eso. Tú puedes estar más de acuerdo o menos, pero al final para, yo creo que para el personaje de ella, a impresión absolutamente personal, es que ella tiene que superarlo. Ella tiene que superarlo, consigue superarlo. Vemos un fundido a blanco que al final lo que siempre es algo positivo, en general un fundido a blanco suele ser o una subida o una muerte, pero con redención, o sea, con que ya ha hecho lo que ha tenido que hacer o lo que sea, pero siempre es a positivo. Y la sensación es que esta peli es absolutamente conclusiva por eso. Otra cosa es que es lo que puedes estar más de acuerdo o menos, te puede gustar más o menos. Es que, hostia, yo también me encantaría saber qué ha pasado con el niño, me encantaría. Pero que me parece muy interesante el contraste. Creo que estas pelis ejercen el papel de hacer historia de cine. Es decir, todos estamos acostumbrados a una cosa y qué pasa si no hay acción, qué pasa si no te cumplo el objetivo que querías. Entonces creo que eso hace que el espectador reflexione sobre el propio cine, sobre qué es lo que esperas del cine, qué es lo que esperas ver y hace que puedas crecer con ello. Por eso creo que es la peli que más me interesa. O sea, a mí Stockholm y esta son sus dos pelis que más me interesan, pero mucho más por encima que las otras dos, que me parecen buenísimas, pero me dejan de interesar un poco. Pero estas dos me parecen absolutamente impresionantes. Y bueno, lo de la conclusión, que yo me voy siempre por ahí, es en el sentido que sí creo que cierro. Por esas razones y por esos lenguajes. Yo pienso que también. Sí, creo que cierra. Sí, cierra, claro, claro. Pero quiero decir, yo me refería más al dolor, que ese dolor probablemente ella como personaje nunca lo supere, ¿no? No, no, no. Pero aprende a vivir con él. Claro, sí, eso sí, pero es una vida que es compleja de aguantar y es una persona que no va a estar como una persona que no tenga ese problema nunca. O sea, nunca va a llegar a estar igual que antes. Sí, justo lo que estás diciendo, ¿no? Cuando está con gente, ¿no? Como enseguida quiere irse de ahí, casi el obligarse a no divertirse. Eso es. A mí una de las cosas que más me interesa de ella es, además, Marta Nieto es una mujer guapísima, y se nota como han pasado los 10 años y esa belleza se ha marchitado. Y me llama mucho la atención cómo se mueve y cómo tiene como chepa, cómo los hombros se le han ido hacia adelante, cómo la cabeza siempre mira hacia abajo. Esos detalles me parece que juega con ello de una manera increíble. El trabajo físico, yo me refería no solo a la delgadez cuando lo mencionaba antes, sino hablando de trabajo físico por esa gestualidad. Y lo que tú dices, que tiene unas posiciones que están muy trabajadas y es un trabajo de interiorismo personal del personaje. Es decir, ¿cuál habría sido esta evolución y este cambio físico en todo ese proceso de esos 10 años, de cómo la vemos en un primer momento a cómo termina ella? Y ese, lo que tú dices, ese mirar siempre hacia abajo, es una pena constante y una tristeza, pero tiene una cara muy trabajada de esa tristeza. Y esa melancolía, esa añoranza a ese hijo perdido. Y eso es un trabajo muy complejo de llevar a cabo. No es ninguna tontería. Sobre todo tristeza. Para mí es lo que evidencia es la tristeza y luego cómo está fotografiada su ilusión. Cuando empieza ya a tener cálidos, va al partido de fútbol, va al bosque y empieza a tener otro aire. Empieza a mirar más hacia el horizonte. Empieza a tener otro brillo. Empieza a tener otro brillo que luego vuelve a perder. Que luego vuelve a perder y vuelve a recuperarlo. Sí, total. Incluso en la fiesta, cuando está bailando, como se nota, ahí es curioso también el tema de cómo se mueve, que se mueve de una forma mucho más fluida. Los movimientos son más fluidos y no están los brazos pegados al cuerpo, sino que se permite el lujo de hacer movimientos más amplios. Y eso me parece muy interesante en ese sentido. Y otra cosa que también hay que destacar en esto es el trabajo no solamente de ella como actriz, que por supuesto es genial, sino también el de maquillaje y peluquería. Que ahí hacen también un trabajo para envejecerla, muy importante, que parece que queda ahí como en un segundo lugar. No, 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 para nada. Muchas veces parece que es todo de la actriz y hay un porcentaje muy alto, pero ahí también ocurre. Hay un equipo detrás que hace que todo vaya a la contra, a la contra, vamos a favor, sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Tito? Lo bueno a veces de esas cosas, lo bueno es una putada, por así decirlo. Lo bueno es cuando no lo ves. Claro, sí, sí. Lo bueno es cuando está todo tan unido que realmente no lo ves, sino que ves todo global. Creo que es el gran acierto. Por eso cuando hablo de las secuencias de cámara, que a veces la cámara, cuando lo haces muy evidente, cuando no lo has hecho, o cuando haces ciertas cosas, por alarde técnico, pues te puede sacar. ¿Sabes? Cuando alguien dice, pues la foto es mejor, o esto es cuando, no, 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 yo quiero que me digas que la peli es buena. Si la peli en general es buena, quiere decir que todos los departamentos lo han sido. Sí, en teoría debería ser así, por lo menos. Bueno, si os parece bien, como llevamos ya media horilla, hacemos el parón, cortamos, y ahora volvemos. Hasta ahora. Víctor Alvarado y Mick J. López. Y bueno, pues para ir rematando el programa que estamos haciendo sobre Madre de Sorogoyen, quería, porque al final hemos hablado mucho del guión, hemos hablado bastante también del trabajo de Marta Nieto, podríamos hablar también de Alex Brandemull, que me parece un señor, el actor que hace de Joseba, que me parece un personaje... Joseba, por favor. Perdón, sí, se me ha ido. Joseba. Bueno, Joseba, a ver, yo que sé, ¿dónde estamos? ¿En España? Por favor, no, 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 di Joseba a partir de ahora, Joseba, sí, es que lo estaba leyendo y se me ha ido a Joseba. Bueno. Estamos, bueno, venga, no voy a entrar ahí. ¿No? ¿Dónde quieres entrar, Mick? Nada, nada. ¿En qué tema? Tira para adelante. Eh, Joseba, el personaje que hace Joseba me resulta también muy interesante, muy inquietante casi, ¿no? Y a mucha gente le sorprende cómo, por qué ese personaje aguanta al personaje de Elena. ¿Por qué no la mandan a tomar por culos y dicen, mira, te puedo aguantar las primeras veces que quedamos con gente y te quieres volver a casa? O sea, pero llega un punto en el que, oye, ya está aquí. No quiero saber más de ti porque me estás arrastrando también en tu pena, ¿no? Y hay mucha gente que le sorprende eso. Eh, y hace que de repente Joseba sea como muy... Joseba. Copón. No, pero voy a decir Joseba ahora, lo siento. Eh, hace que Joseba sea muy, como muy tierno, ¿no? Tú llamales Sergio, Sergio Belli del mar, en vez de... Da igual. Del mal, Sergio Belli del mal. No, esta segunda vez he dicho Joseba apuesta. Hombre, ya, ya. Sigue, sigue. Pero sí, me habéis cortado ya el rollo este. Ha quedado como muy en... Fua, es que esto ya... No, no, vuelve, vuelve. Vamos a empezar a nuestras mierdas ya en el bloque entero. Hombre, no. Habéis sido vosotros, eh, yo estaba hablando de esto. el personaje de... ha sido tú hablando mal. Y pronto. El personaje de Joseba, ¿no le veis como casi una clínica de desintoxicación? Un poco, sí. Me refiero, me refiero, me explico. Sí que entiendo lo que dice. En el buen sentido, o sea, a mí me parece el personaje de Joseba es como el amor puro. O sea, al final, él quiere ayudar. O sea, quiere ayudar y además es curioso que desaparece cuando ella ya menos le necesita. Es muy curioso, cuando ella lo supera, él desaparece. A pesar de que te quedas con la esta de, hostia, todo lo que ha hecho y al final ella, pues, bueno, se queda allí al principio. Lerito, sabemos muy bien luego qué pasa. Pero... Sí, a mí hay una cosa que dice Rodrigo Sorogoyen y yo creo que es un poco lo que representa este personaje de Joseba y es una cosa un poco cursi, que es el poder sanador del amor, ¿no? Y es verdad que madre habla un poco de eso, ¿no? De cómo una persona... ¿Un poco cursi por qué? O sea, es que cuando se habla del amor todo tiene que ser cursi. No, no, porque sea... Estoy contigo, estoy contigo. Pero la frase el poder sanador del amor es un poco cursi. Es un poco cursi. Me parece muy bonita y muy potente. Pero porque tú eres un cursi y es por eso que... Es que, claro, el poder... A ver... Están saliendo los pasados de la gente. El poder sanador... No seas cabrón, Víctor, no seas cabrón, que te veo. No seas cabrón. Te acabo de defender mí, ¿qué? Porque... Y sé que iba a atacar a Yugular. Aquí somos... Aquí somos... Yo lo digo el primero, aquí somos unos moñas y los dos como un castillo de grande. Yo soy un moñas de tomo y lomo. Es verdad que luego hay veces que parece que voy de tipo duro, pero no. Es mentira. No pasa nada, no pasa nada. No, pero sí que es verdad que un poco volviendo a lo de la película, el tema este del poder sanador del amor, que me parece un poco... Un poco cursi y decirlo así, pero sí que es de lo que habla, ¿no? Que al final... Es que ya después de reiterarlo, ahora ya sí me está empezando a parecer cursi, joder, porque le estamos dando tanto bombo. Es que... Bueno... Va, va, sigue, sigue. Ya está. Pero que al final es de lo que habla la película, ¿no? De como un personaje que está roto por dentro o por algo que... Joder, pues se supone que cuando tienes un hijo pues lo que más quieres es a tu hijo. Teoría. Saludos, mamá. Pero... Cuando... En este caso que de repente ha perdido a lo que más quiere, lo que necesita es encontrar ese hueco, ¿no? Encontrar el... Lo que le... Bueno, no sé si es un sustituto, queda un poco feo, pero sí... Sí, no, es un sustituto. Al final, es como el llenar ese vacío y la carencia del hijo perdido con el hijo de otras personas. De que sea este mismo. Que tienen como la misma franja de edad, que están como en el sitio indicado, en el lugar indicado. Es como... Pues este, pues para mí, ¿sabes? La conversación que tienen en el parador, este mirador con el Ramón, con el ex, el que le dice que él ha tenido un hijo, él ha tenido un hijo, es maravillosa. La peli me parece además esa secuencia. Esto yo... Lo digo últimamente mucho lo de... Es verdad que... Perdona que te corte, pero quería aclarar esto porque últimamente estoy diciendo... He visto en los últimos programas, digo muchas veces lo de... Esa secuencia es la película y en general suele haber una secuencia en la que está retratado todo el espíritu de la película y en el que se centra toda esa tesis, todo... Y para mí me parece esa secuencia. A mí me parece... Me parece... Me parece que la peli incluso ese momento juega de clímax de la peli. Es lógico que luego es la casa. Luego es la casa y toda esa parte. Incluso eso funciona lo que tú dices, de tesis y de él y de ella y bueno... Sí, sí. Y él dice que ha encontrado a otra persona que lleva poco con ella, de hecho, y ya tienen un hijo y que eso le ha ayudado mucho. Es que justo en el amor o en el hijo, en todo eso es donde está el renacer de ese mal que ha pasado. ¿Cómo le trata a ella en esa conversación además? Porque tú sabes que evidentemente hay... Pero ¿cómo arremete? Hay un momento que hay ese giro en el que empieza a arremeter y le dice... No puedo entender cómo alguien puede estar con una persona tan despreciable como tú. Cuando le dice lo del hijo. Pero eso es cuando le dices lo del hijo. Ella se siente... Yo creo que en esa secuencia ella se sienta absolutamente... No engañada, sino... Tú has podido... Es como... Tú has podido superarlo teniendo un hijo pero has perdido el nuestro y ahora tienes otro que es lo que te ayuda. Es como... Le está culpando. Es una bola de fuego. Es que... Claro, pero a la par... A la par... Ella está haciendo lo mismo pero con el hijo de otro. Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Que es como muy... ¿Sabes? Ahí hay como una... un... un contrapunto que a la par es un símil que juega... Bueno, es un símil que juega muy bien. Es un símil clarísimo. Al final la otra madre tiene miedo de perder también a su hijo. Claro. Al final es todo... Es que yo creo que además también es una de las cosas que habla excepto en no hecho citas quizá es el tema de la culpa y de la responsabilidad de cómo el tomar ciertas decisiones te llevan a ser responsable de tus actos. Por ejemplo, en el caso de la primera de Estocolmo es un poco el... Lo que has hecho por la mañana tiene resultados al día siguiente y si has estado pesado no puedes ser un cabrón y dejar a esta tía tirada y si tú has decidido que al final te quieres ir con él tienes que aceptar que él a lo mejor no quiere estar contigo al día siguiente, ¿no? El tomar esas responsabilidades en el caso de... de... que nos perdonas que además son dos personajes el caso de Antonio de la Torre y de... de Javier Pereira que los dos son iguales que los dos han tenido una infancia más o menos parecida que les lleva a cometer una serie de cosas parecidas también pero que hay un momento en el que Antonio de la Torre dice no, no, perdóname y empieza a repetir perdóname a todos los personajes, ¿no? hasta que se perdona a sí mismo en el caso del reino igual la culpa de... de Antonio de la Torre otra vez de... de la... de la corrupción, ¿no? de decir mira, sí soy un corrupto y lo siento o no o no decirlo y en este caso también el culpar al padre porque es que en tú no hiciste caso de estar a tu hijo pendiente a mí me parece que es una de las cosas que... de las que habla mucho él sí la culpa es que yo creo que por eso por eso es tan interesante y yo creo que a veces tan incómodo el cine de este hombre porque lo que pasa es que a mí hay cosas que bueno pues te funcionan o no te funcionan en el reino es muy curioso porque deja ese detalle que lo hemos hablado antes Mick con la marca de sangre cuando deja la marca de sangre en el reino hay un momento en el que cuando están en la playa él está tomándose un café con su hija y entra a llamar por teléfono y hay un tío al que le dan mal las vueltas lo sabe se miran y se va no le dice a la otra persona oye me has dado mal las vueltas o sea y ahí deja el detalle de tú robas también a tu pequeña escala pero tú también lo haces o sea que no deja de incomodar a la gente en decir y yo creo que funciona muy bien en ese sentido qué puedes hacer tú para mejorar la vida o qué puedes hacer tú al ver esta película en qué te puedes ver reflejado y para evidentemente estás haciéndolo mal es 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 absolutamente evidente y al final es un cine también un poco concienciador en el sentido de que te hace reflexionar sobre pues eso tus actos las consecuencias de tus actos y hacia los demás y las culpabilidades sí bueno de los tuyos y de los demás pero a mí sí que es verdad que o sea para mí el cine y sobre todo cierto tipo de cine a mí me hace incluso o sea en mí sí que lo veo con cierta efectividad muchas veces porque yo a lo mejor por ciertas situaciones que estoy viviendo veo cierto material veo ciertas películas que a lo mejor a mí me llevan a hacer algún tipo de reflexión con la que luego tomo una decisión u otra en función de lo que he estado viendo y lo que he pensado de una película o me ha dado que dar vueltas a ciertas cosas no sé si a los demás también les pasa o soy yo solo supongo que sí quiero creer que sí somos lo que vemos lo que leemos y lo que eso es eso es totalmente sobre todo las consecuencias yo creo que hay es lo que decía Sergio es todos los actos llevan consecuencias y esto es clarísimo pero lo bueno es que son consecuencias para todos es decir cada acto lleva una consecuencia el final del reino esa secuencia maravillosa incluso con el salto del eje que se marca de la conversación entre la periodista y él en el que da la vuelta una vez luego vuelve a dar la vuelta a la secuencia en él es fascinante cómo juega con las culpabilidades y con la responsabilidad zipcon al final él lo estoy haciendo la justificación de los actos es decir es justificable lo que estoy haciendo y está en esa conversación de durante los últimos 15 años no has pensado qué mierda has estado haciendo todo el tiempo que has estado haciendo esto no te has parado a pensar qué has hecho el chaval de esto con no has parado a pensar todo el daño que has podido hacer durante tu vida llevándote a chicas de esa forma y porque está claro que no es la única llevando y tirándolas como un clínez la responsabilidad de que Dios nos perdone la agresividad del personaje de Javier Pereira de Javier Pereira es decir los cuernos de la mujer es una consecuencia de la vida de este hombre no digo que lo sea ni que esté justificado pero parece que a cada cosa que ocurre se le busca una especie de justificación a él se le busca Roberto del Álamo te refieres Roberto del Álamo como cada personaje al final tiene un objetivo una justificación un drama interno y luego tú eres el que describe si estás justificando o sea si consideras que hay una justificación o no pero a mí me parece muy muy importante eso que al final que cada acto tenga una consecuencia incluso y lo hablan todas las pelis incluso en Madre bueno estábamos hablando de esta escena con el ex que es maravillosa pero luego un poco creo que era un poco más adelante o más sí es un poco más adelante cuando habla con la madre del chaval que la madre le dice a ti te gustan las personas que son responsables a mí me gusta que las personas sean responsables o sea juega mucho con eso que por cierto la escena en la que está con su ex me ha llamado la atención porque antes lo comentábamos al principio del programa que es una persona que es Orgoyen que lo tiene muy claro todo y que trabaja mucho concretamente esa secuencia se escribió en el montaje porque bueno se escribió no perdón esta no se escribió en el montaje se escribió en el montaje los momentos estos en los que hay como una voz en off que en el caso de esta que estamos hablando del ex lo que estaba pensado de una forma totalmente distinta querían jugar con con una Steadicam y que dieran un paseo por el bosque tipo un poco imagino hacer un poco el juego también que hacen cuando ella entra en la casa que hace ahí también podemos hablar si queréis de ello ese plano de secuencia es como brutal también un despliegue técnico alucinante y también una marca del actor claro y como un plano de secuencia es que me parece un tío a estudiar porque como un plano de secuencia tiene todo el sentido del mundo que sea un plano de secuencia es lo interesante de este tío es cuando un plano de secuencia tienes el plano es curioso también cuando en el reino luego cuando entran en esa casa a coger eso que tienen que coger es un planteamiento de secuencia muy parecido el de una película y el de la otra yo creo que al final todos esos planos juegan mucho con una estructura casi interna de contrarreloj al final en todas tú tienes al espectador en tiempo real y tienes una especie de contrarreloj que necesita conseguir un objetivo entonces te genera una angustia una ansiedad brutal con ese fuera de campo también no sabemos muy bien lo que pasa con algunos personajes que salen de cuadro y luego vuelven la violencia que se ejercen además en esos dos planos también en el de que Dios nos perdone que es maravilloso todo lo que se ejerce ahí de ritmo es una pasada es una pasada descripción de espacio de puesta en escena y de cómo contar también lo que no se ve o sea cómo generar esa ansiedad de qué va a pasar o dónde va a llegar ¿sabes? dónde va a estar el límite que yo creo que eso es muy interesante de los planos secuencia dónde quieres llevarme hasta dónde y dónde me vas a cortar en qué momento me vas a cortar y es fascinante cómo lo trabaja y lo difícil que es eso ya no solamente que funcione que esté bien hecho a nivel técnico y todo esto sino que no aburra porque es verdad que un plano secuencia te mete muchísimo y te genera como mucha más tensión pero también te puede llegar a aburrir el hecho de si no hay también un ritmo interno si no hay cambios de los personajes porque muchas veces también pasa eso y juega mucho él también me llama la atención con planos fijos que le deja al actor que suelte un monólogo súper largo que también pasa lo mismo si no hay tensión si no hay un ritmo en ese diálogo es como mátame camión esto es aburrido y sin embargo sabe manejarlo de una forma muy inteligente y muy interesante eso hay alguna vez que bueno todos lo hemos visto con algunos dires pero bueno como no dejar vendido también a un actor es decir como haces un planteamiento de escena para o sea dándole la vuelta es decir como haces un planteamiento de escena para que ese actor funcione narrativamente y funcione con su tensión y como construyes todo eso para que no le vendas porque es verdad que un plano secuencia puedes absolutamente dejarle absolutamente vendido absolutamente vendido y es muy interesante porque muchas veces cuando un plano secuencia o un primer plano fijo un plano me refiero a un plano secuencia a no sin corte a no cortar y dejar un plano en su es verdad dejar un plano en su integridad para aclararlo porque como estábamos hablando de planos secuencias a nivel de con unos travelings y unos movimientos de cámaras perpénticos pues por dejar claro que una secuencia puede ser también simplemente un plano detalle fijo un medio hay un generalmente un plano de creo que es langosta un plano final cuando está en ese bar ella se va al baño en un momento bueno que me he salido porque es que me he recordado ahora mismo no recuerdo cual pero en ese plano no pasa nada o por ejemplo ¿te has dicho de langosta? de lobster la de lobster la de Yorgo ah vale estaba pensando es que estaba pensando en Madrid o que langosta y en Madrid no perdón me estaba volviendo loco no 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 me quedo me quedo me quedo en esta película el plano de la playa cuando pone 10 años después estás en la playa y estás buscando al personaje cosas así lo que dijo Haneke también en Amur en el plano del teatro en el que no sabemos bien que es el personaje incluso en caché al final como funcionan los planos cuando narrativamente te están contando algo y es muy a veces pasa demasiado el momento en el que dice es que el actor a lo mejor no lo ha hecho del todo bien ya pero es que a lo mejor no le has dado la tensión y no has construido esa escena para que ese actor pueda estar ese tiempo en pantalla que eso hay que tener muy claro que como hablábamos antes de empezar el programa del guión que está muy trabajado para que eso funcione eso hay que saber hacerlo y este tío es maravilloso como pone un actor sea un plano secuencia en movimiento un plano secuencia fijo y como funciona perfectamente y como está integrado en el resto de la película es maravilloso como funciona es muy interesante la psicología de los personajes en general como está trabajada porque se nota que hay que todo está pensando desde por supuesto ella Elena pero el personaje de Joseba también y el personaje del chaval que no lo hemos comentado de Poirier o no recuerdo como se llama el actor sí también Poirier Jules Poirier que además me ha llamado la atención porque iban a hacer una audición de 150 niños en París y escogieron al sexto que apareció el sexto y dijeron como que ya lo hemos encontrado si yo quiero hacer todavía ciento y pico más y que tuvieron la suerte de encontrarla enseguida y la verdad es que lo hace muy bien que tiene algo el chaval que sí está muy bien el chico trabaja guay por cierto imagino que vosotros la habéis visto en versión original sí yo tuve el problema de ponerla en filming empezar a verla no pensar que bueno pues está en español empezar a ver la secuencia donde él entra en el bar por primera vez y decir hostia y de repente darte cuenta de cambia cambia ponte en francés la película hay que verla en versión original esta en concreta a lo mejor hay otras que no pero esta hay que verla en versión original porque claro ella se va a Francia un país nuevo no sé si sabe francés o no pero tendrá quizá tiene que aprender lo habla bastante bien ella habla muy bien pero lleva 10 años claro no sabemos si es su lenguaje materno o como si era habilitante también es viarritz y tal que es como pues sí hay mucha gente hay gente que habla en euskera gente que habla en castellano y gente que habla en francés pero el chaval no el chaval habla en castellano porque ha estado en un campamento y los padres no saben nada de castellano son de París y de Parzón y hay algún juego en el que en el que ambos hablan y los padres no se enteran de lo que dicen que pasa que es que en la película en castellano eso se pierde se pierde porque todos hablan en castellano y hay muchas cosas que no funcionan del todo bien no sé yo es que en ningún momento me planteé yo lo he visto de las dos formas en castellano yo fue que no me di cuenta directamente no me di cuenta la puse no pensando que iba a estar en Francia sino que como todo su cine pues simplemente estaba yo la he visto de las dos formas y hay que verla en versión original en francés que bueno se mezclan momentos de castellano con francés y es que incluso ella Marta Nieto se dobla a sí misma hace los cambios y es muy raro es que es muy raro porque no no trabaja igual no trabaja igual así que recomendarla se recomienda verla en francés oye que llevamos llevamos un rato no sé si querías comentar algo os iba a preguntar una cosa sobre no sé si tenéis es que la tenéis que tener bastante en mente porque si no igual no sé si va a funcionar sobre que Dios nos perdone no sé si la tenéis en mente ¿cómo creéis que es que cuando terminó la peli no le paraba de dar vueltas ¿cómo creéis que funcionaría la película si se supiera antes porque ellos los personajes de ellos llegan al restaurante donde hablan con las ancianas donde les hacen que hay ese cristal que luego hay unas chinas fuera y luego es la madre del asesino es la de la silla ¿sabéis qué secuencia os digo? el que Dios nos perdone de todas estas remesas es la única que no me he vuelto a yo me la vi a revisionar pero la tengo más o menos en la cabeza se va contando toda la película y no igual la recuerdo mal la he visto hace poco pero igual yo me 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 pero cuentan toda la película y no sabes muy bien quién es el asesino bonit sí y no sabes muy bien que es su madre que es que esto te lo cuentan más hacia el final pero lo cuentan de una forma con un con una especie de montaje inserto en el que ponen como el personaje va a la mesa le da un beso a la a su madre que está en silla de ruedas pasa todo eso mi gran pregunta para terminar la peli es cómo funcionaría que esa secuencia inserto estuviera montada antes que supieras que trabajan que el asesino trabaja ahí y ellos han estado en ese lugar teniendo esa conversación con las con las ancianas no es que sea mejor no hablo de que sea mejor la película así ni mucho menos sino cómo funcionaría porque había hay una peli de que montó Walter Munch en los años 70 80 la conversación en la que si lees el libro que tiene maravilla el libro que tiene no iba a estar montado así sino que decidieron montar cortar una parte para que no tuviera el público una una información o si la tuviera y eso cómo funcionaba para que fuera hacia el final como que fuera creciendo todo la pregunta es tanto que es más si hubiese sabido antes que él trabajaba ahí o si se hubiese sabido antes quién es el asesino claro es que no te yo no te estaba entendiendo porque a mí que trabaja ahí pues muy bien pues trabaja ahí pero en el momento en el que trabaja ahí tú ya sabes que es el asesino es la cosa claro claro si se hubiera conocido un poquito antes quién es el asesino claro no funcionaría otras secuencias no funcionarían porque la película habla de al final de que Javier Pereira y Antonio de la Torre son muy parecidos y tienen una vida muy parecida entonces en el momento en el que ya sabes que es el asesino no sospechas nunca de Antonio de la Torre que al principio sospechas de Antonio de la Torre por las flores que le ha hecho madre y porque es un tío súper raro que dice uy este el intento de violación claro no funcionaría no funcionaría no no es curiosidad porque al haberlo hecho como inserto si me llevó a plantearme no a que funcionase sino a qué pasaría o es cómo generaría qué generaría lo mismo si hubiesen tardado un poco más en mostrar al asesino nos hubiésemos perdido y hubiese sido una engañifa de película hubiesen dicho así venga ahora me me engañas y ahora resulta que no es Antonio de la Torre está muy 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 medio todo ahí si si total yo lo pienso también era curiosidad porque de las pelis es la que más juega en ese inserto esa peli es la que más puzzle de cierta forma es porque el reino es ir descubriendo cosas pero pero esta si es mucho más puzzle y es verdad que puedes jugar mucho más con las secuencias de cierta forma y me parecía me parecía interesante el reino es una película de un señor que camina mucho básicamente el tío no para de caminar que llevamos ya un buen rato no sé si yo la verdad es que esta semana he visto muy poquita cosa he visto Primal de HBO una serie de animación de un cavernícola que es amigo maravilla que me encanta os la comenté yo hace sí en nuestras mierdas de hacer unos programas que fue cuando yo de hecho cuando me hice HBO fue principalmente para ver Primal o sea que ah pues no no se me había quedado a mí no pues está si vuelves atrás en los programas está os la aguanté a escuchar lo que hemos dicho que de coña a mí me a mí me encantó Primal me pareció contando sin ninguna palabra contando tanto que es maravilloso y además si te hace hasta corto que molaría como ver una película entera de eso y es que mola mucho sí sí ojalá saquen más tío ojalá creo que han sacado un sexto capítulo que no está en HBO o que no lo he visto pero estaba pensado sacar más cosas porque mola mola a mí me encanta muy sangriento que es bastante gore sí y es maravillosa es una pasada tío y es un poco lo que he visto no he visto tampoco así más que sea reseñable y que recomiende muy mucho no sé si vosotros tenéis algo así yo hice me hice trilogía de Linklater que esa la tenemos apuntada para que está apuntada de bueno antes de ese es un amor no cursi es un amor no cursi es un amor no cursi es un amor muy bonito es un amor me encanta por eso porque aparte que Linklater dialogando es una puta máquina los diálogos son bastante sesudos y aunque tienen mucho también estas pelis sobre todo las dos primeras de caminar por ahí hablando y planos fijos sentados en un sitio bueno no y la tercera y la tercera el plano ese final se hace en el camino de Santiago los cabrones si si a ver lo que pasa que en la tercera entran en juego bastantes más personajes y es una película es como un todo más completa que las primeras que son al final solo ellos aunque haya alguna interferencia de alguien puntual pero son solo ellos dos pero bueno que son eso antes del amanecer antes del atardecer y antes del anochecer si no la gente no las ha visto muy recomendables y aparte que es como una trilogía para hacer o una sesión triple o verlas en días seguidos de hoy me veo esta mañana o vamos hoy o pasado pero verlas seguidas para sacar un poco el jugo que son los dos personajes que se enamoran en una noche en Viena en un tren vamos y deciden pasar una noche juntos y bueno pues son una es 10 años después y otra otros 10 años después a lo mejor eran 9 o eran 11 o 15 pero bueno más o menos es eso y es una historia muy bonita y tiene unos diálogos fantásticos y bueno es que series pero estoy con un capítulo de esto un capítulo de aquello sigo con vergüenza veo algún capítulo de vergüenza sigo rankeando ya las últimas temporadas de Walking Dead que es como ver Walking Dead hasta el final es convertirte en un propio zombie de Walking Dead sí entonces al final vas caminando luego la que recomendaste Sergio también hace unos días de la de State of Union estoy viendo también algún capítulo así suelto y luego como tengo también ahora ya Disney Plus que ya sí que tengo el pleno absoluto de las plataformas pues estoy viendo también a veces sobre todo desayunando que son capítulos de 20 minutos cuando me levanto para mañana desayunito y me estoy viendo The Clone Wars que la tenía muchas ganas y ya por fin la puedo ver en calidad buena no tiene subtítulos en castellano pero es como venga voy a reforzarme el inglés y me pongo mis subtitulitos en inglés y así pues cada día hago un I amassi sabes y hago un Magic English pero bueno pues con Jedi que está muy bien esa no está censurada ¿no? la de Clone Wars no le han puesto escote a nadie ni le han tapado el culo le han quitado hombre no sé es animación depende de lo que tú te enerves con un escote de un dibujo en 3D eso ya cada uno tiene sus filias no pero como la noticia lo del tema de Disney y los cambios de sus películas antiguas sí bueno tú antiguo que tú que has visto Víctor la verdad es que Semana Sorogoyen también a ver si termino ya sigo viendo las últimas pelis de Ken Loach súper interesante la de Rautiris me parece súper interesante y luego también la de la parte de Los Ángeles muy bonita que vuelve a retratar ese en este caso es Glasgow ese Glasgow bajo y cómo salir de la mierda bueno es tan bonito la verdad es que es una peli bastante bonita y bastante más positiva que otras pelis a mí me gusta mucho esa película es muy guay está muy guay entonces sabes todos y bueno me estoy viendo semanalmente lo que sale me hice la turra de Vis a Vis el Oasis y ahora como salen semanalmente y creo que el último a ver cómo termina pero el casículo es que yo no entiendo hay veces que no entiendo lo que ves yo tampoco o sea si realmente yo tampoco pero bueno la vida es así unos como es pero a Soprano le parece que no que claro o sea es que que estés viendo Vis a Vis el Oasis y no hayas visto Soprano es que es que bueno y estoy esperando y estoy esperando que salga la cuarta de Scam por supuesto esto es esto es así es que luego tío o sea tienes como una vertiente ahí extraña que a mí a veces me hace como desconfiar hola buenos días que tal es como es como cuando Indiana Jones tiene miedo a serpientes pues tú tienes Scam sería interesante pero bueno sinceramente creo que una serie que estaba tratando temas guays de cierta forma y que bueno el último capítulo para mí es un cúmulo de malas decisiones tremendo pero bueno encima pero sobre todo sobre todo para mí Ken Loach y Scam es que hay que a Víctor solamente se le puede creer mientras me meto en la realidad en la realidad virtual de Resident Evil 7 super interesante también y mientras ya tengo la segunda parte del grumet solitario y bueno y el ganchillo y sigo leyendo el grumet solitario que has empezado a hacer ganchillo también ¿empezó a hacer ganchillo? nos despedimos hasta la semana que viene vale si queréis si queréis el próximo quimérico inquilino enseñamos a hacer centros de mesa vale me parece bien me parece bien si queréis yo pues entonces llamo llamo a alguien para que venga yo si vamos a ver centros de mesa igual yo también llamo a alguien para que venga igual lo vengo bueno me quedo yo solo que nos despedimos hasta la semana que viene que es que no vamos a quedar sin tiempo al final sí sí un abrazo a todos hasta la semana que viene chao familia venga saludos a José José Luis hasta luego el quimérico inquilino con Sergio Beliz Víctor Alvarado y Mick J. López